Muy buenos días, ¿cómo andás, Gabriela Ballestero? La gente ya te está esperando desde temprano. Bueno, buen día, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Hoy con qué zona nos toca hoy? Y hoy seguimos con Monserrat. Ah, bueno, sigamos con Monserrat para toda la gente de Balvanera, Monserrat, La Boca, todos los que están por ahí. Adelante nomás. Bueno, el otro día hablé de la Casa de Gobierno y ya les nombré ahí que tenían dos lugares para visitar, ¿no? La misma Casa de Gobierno y el Museo. Y hoy nos tocan dos lugares también emblemáticos de esta zona. El Cabildo, que fue autoridad máxima de la ciudad desde el año 1580 y que el edificio sufrió muchísimas modificaciones. El primer Cabildo, que fue de una precaria construcción, se levantó en el año 1610 y entre los años 1725 y 1786 se construyó y se demolió el viejo Cabildo, pero se construyó uno nuevo, ojalá la dirección del arquitecto jesuita, Bianchi, que es el que se ocupó de varias de las edificaciones de la zona, un edificio que tenía dos pisos con balcones, once arcos con la galería, una torre alta, un reloj español, en el interior tenía una sala capitular, una capilla, oficina de jueces y escribanos y las celdas para los presos. Ese fue el Cabildo, digamos, de los patriotas de 1810 y fue la época de mayor esplendor. Y después el Cabildo, como institución, fue derogado en el año 1821 y por casi 60 años funcionó como un edificio administrativo. Y en el año 1894 ya lo empezaron a mutilar, se suprimieron tres arcos del ala norte y la torre para dar paso a la avenida de Mayo. El reloj lo llevaron a una de las torres de la iglesia de San Ignacio, que está actualmente ahí, y en 1931 se demolieron tres arcos más del ala sur para el trazado de la diagonal Julio Barroca. Y recién en 1940 se reformó por última vez, y ni las ventanas, ni el portón, ni la fachada, ni la torre, ni el reloj, digamos, son los originales de los días de mayo de 1810, pero la réplica, que es una superficie mucho más reducida, el que conocemos actualmente, reproduce bastante fielmente, digamos, al edificio colonial original, más chiquito nada más, ¿no? Y se hizo una réplica de la torre, se le puso un reloj, pero bueno, no es lo mismo. Todos los ambientes interiores, digamos, del edificio, la sala capitular y eso, sí son las originales. Y hay un pedazo de la reja que también se puede ver dentro del museo, porque hoy es un museo el Cabildo, donde se muestran elementos artísticos, mobiliarios de la época, y en los patios vos podés ver todavía los calabozos que fueron construidos en el año 1784. Y hay días que en el patio también funciona como una feria de artesanos. Eso, bueno, en pandemia no lo sé, ¿no? Pero como está el aire libre, por ahí funciona. Está bien. Eso con respecto al Cabildo. Y con respecto a la Plaza de Mayo, también fue uno de los centros más grandes de las concentraciones populares, y escenarios de importantes hechos históricos, como la Revolución de 1810, la Jura de la Constitución de 1860, y la explosión popular, por ejemplo, del peronismo en el 1945, entre tantas otras concentraciones, ¿no? Y su historia comenzó cuando Garay asigna la manzana que estaba situada frente al Cabildo para Plaza Pública, y en el año 1661 se agrega otra manzana que estaba frente al Fuerte, pero quedaron igual divididas. En 1803 se le construye una recoba a la altura de la calle Defensa, que es destinada a un mercado donde se instaló también la Borca, que antes estaba frente al Fuerte. Ah, mirá uno. Sí, y así la plaza queda dividida, entonces, en dos sectores por esta recoba. El que estaba frente al Cabildo se siguió llamando Plaza Grande o Mayor, y después de las invasiones inglesas se la llamó Plaza de la Victoria. Y el que estaba frente al Fuerte, bueno, se la conocía como Plaza del Fuerte, de armas, del mercado, bueno, y en 1811 pasó a llamarse 25 de Mayo. Ese año, en 1811, que fue el primer aniversario de la Revolución, se erigió un obelisco de adobe en el centro de la antigua Plaza Victoria, y la cual en 1856, digamos, fue cubierta por una pirámide, que es la actual, o sea, ese obelisco de adobe no se tiró, está dentro de la pirámide actual, y se le agregaron unos pedestales para poner unas estatuas, que representaban al comercio, la agricultura, las ciencias y las artes. Y estas figuras después fueron reemplazadas en el año 1875 por las de la geografía, la mecánica, la astronomía y la navegación. Pero en 1912 se la traslada al sitio actual, sin las estatuas, y en 2017 se la vuelve a restaurar, estamos hablando de la pirámide del Plaza de Mayo, ¿no? Y se vuelven a colocar las estatuas que habían sido encontradas en un depósito de un banco provincia. En el año 1818 se construye otra recoba sobre la calle del Cabildo, y la anterior ahí se pasó a llamar recoba vieja. Y en los años siguientes tuvo también varias modificaciones, la plaza, y en 1884 se demuelen las recobas, unificando las plazas, y se les pone el nombre de Plaza de Mayo. Y frente a la plaza de gobierno, hoy también está el monumento ecuestre al general Manuel Belgrano, que fue inaugurada en el año 1873 por Sarmiento. En el año 1900 esta plaza es parquizada con palmeras de Brasil, se coloca una muestra de tierra de cada provincia al lado de la pirámide. Y durante muchos años, hasta la fecha, a pesar de las reiteradas reformas, sigue siendo una de las plazas más emblemáticas de la capital, ¿no? Ah, buenísimo. Bastante tiene Montserrat, ¿no? Esto es Montserrat, sí, bueno, estos son, digamos, la parte más histórica, ¿no? O sea... Sí, sí. Ahora esto, ¿con qué continuamos? ¿Queda alguna parte más? Sí, sí, sigo con Montserrat. Ah, está bien. Esta llevamos por la segunda, ¿no? Esta es por la segunda, sí. Mirá vos todo lo que tiene. ¿Cuántas partes tenemos con Montserrat? Y cuatro. Ah, mirá vos, bastante tiene, ¿eh? Sí, sí, porque ahora después tiene mucha edificación de los años 1800. Si uno la recorre, te das cuenta. Sí, sí. Fue centro de muchas cosas históricas, ¿no? Está bien. Bueno, entonces nos quedaría la tercera parte. La tercera parte y la cuarta parte, Montserrat. Y la cuarta parte. Mirá, el otro día me pidieron de Matadero. Le digo, ya terminó Matadero. Fueron dos partes, ¿no? Bueno, siempre ahí en la página está el que no escuchó lo de Matadero lo puede escuchar. Ahí está. El que no escuchó manda un mensaje y que entren a la página y ahí va a poder escuchar lo de Matadero para los amigos. Bueno, Gabriela, nos vemos el próximo martes. Sí, señor. Gracias. 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 Gracias.